¿No te quieres comprometer? Pues yo no te quiero volver a ver. ¡No, no! Susana, te molas, Jaime. Tú sabes que yo te amo. Y si no tienes una respuesta clara, yo ya no quiero sufrir más. Se acabó la esperanza contigo. ¿Y si estoy enamorado de Tim? Juegos de amor, déjame ganar, perder, probar, besar. Un, dos, tres, te lo que haré.